Buenos días a todos, compañeras y compañeros. A 4 de diciembre de 2013, Sanctua de las Casas, a los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes, al Congreso Nacional Indígena, a los medios de comunicación independientes, a la sociedad civil nacional e internacional, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la Red contra la Represión, a las Juntas de Buen Gobierno, a los pueblos indígenas de México y del mundo, a la opinión pública, hermanas y hermanos de los pueblos del mundo. Hoy recordamos los hechos del pasado 4 de diciembre de 2011. Ese día fuimos agredidos con armas de fuego, desplazados, encarcelados, perseguidos por la justicia como criminales. Objeto de burla de las autoridades, todos por ser indígenas, nosotros somos desplazados. Somos personas humildes y tenemos el corazón, nuestro corazón se llena de tristeza. Al recordar estas cosas que nos han pasado, pasado como si no fuéramos seres humanos. Los tuyistas y caciques del paraje Banaví están en contra de nosotros por ser simpatizantes del EZLM. Porque nosotros no creemos en el mal gobierno, nosotros creemos en la lucha. En el 2007 nos empezaron a agredir, desde entonces pusimos varias denuncias ante la Fiscalía Indígena. Ninguna procedió en la que los agresores posean en las calles viéndose y burlándose de nosotros, hasta el grado de que trabaja en la Presidencia Municipal de Tenejaba. El 4 de diciembre de 2011 fue la agresión. Nuevamente iniciamos varias denuncias ante la Fiscalía Indígena. Nada más que, nada más no procede. Hay mucha complicidad de parte del fiscal especializado en justicia indígena, el licenciado Cristóbal Hernández. No solo lo decimos nosotros, sino que hay más personas que han reclamado por su mala función de este señor, que no tiene corazón para atender los problemas de los pueblos indígenas. Solo está para ver cómo se matan los indígenas. Y está para, como fue encarcelado Lorenzo y Francisco Santis, base de apoyo del EZLM, dos de mis hermanos con órdenes de aprehensión, mi papá, Alonso, las autoridades lo dan como muertos, pero aún sigue lo sacaron a una orden de aprehensión. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad de parte de las autoridades? Esto se tiene que terminar. Hoy se cumplen dos años de estar desplazados y de la desaparición de mi padre, Alonso López Lluna. Llevamos 730 días sin ser tomados en cuenta, viviendo con condiciones inhumanas, el gobierno federal, estatal, y además porque el fiscal especializado en justicia indígena, Cristóbal Hernández López, es cómplice con los agresores y respalda a los asesinos. Exigamos nuevamente al presidente del república Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Cuello que nos resuelva nuestro problema, porque aún seguimos desplazados y sin respuestas a nuestros escritos que hemos mandado. También exigimos al gobernador Manuel Velasco Cuello su intervención pronta posible a nuestras tierras y casas que están abandonadas y cosas que robaron y que podemos regresar con brevedad y que nos garantice nuestro retorno al gobierno. Exigimos su otra intervención al gobernador Manuel Velasco ya que ha pasado dos años sin resolver nuestras peticiones, además con el pretexto del comandante policía judicial especializado en justicia es que están saturados de trabajo y no quieren que estamos promoviendo el amparo de homicidio de nuestro padre Alonso López Luna. Nosotros los desplazados de Banaví estamos viviendo las condiciones inhumanas y como lo viven a nuestros hermanos del ejido Puebla, estar desplazados no es vivir como seres humanos, y como seres humanos tenemos derecho a exigir la justicia. Exigimos que nos digan los agresores donde está el resto del cuerpo de mi papá y que le hicieron a nuestro padre porque ellos saben dónde lo tienen y porque estos agresores y asesinos están libres y no hubo castigo contra ellos, no pisaron la cárcel. Exigimos justicia sobre la desaparición forzada a nuestro padre Alonso López Luna. Exigimos justicia por los hechos ocurridos del 4 de diciembre de 2011. Exigimos justicia para los hermanos desplazados del ejido Puebla. Exigimos castigo a los asesinos, o sea, que se aplica la justicia. Por último, enviamos un saludo a los compañeros desplazados en México y del mundo. Hermanos, todos debemos condenar a los desplazamientos porque vivir así no es vivir como seres humanos. Atentamente, los desplazados de Banaví, municipio de Tinejapa, Chiapas, simpatizantes de EZL, Lorenzo López Ciron, Miguel López Ciron, Petona López Ciron. Es todo, compañeros y compañeras.